Todos conocemos a alguien así en este país, porque en este país lo que abunda es perezoso. ¿Para qué voy a comer? Disculpa. Pero dime hermano, si tú y yo no hemos contado todo, brother, estás matando el juego. De acá arriba tengo un moco hijo, pero bueno, está bien. Y aquí todo menos de hace, papá, porque el buen perezoso es hasta el que le da. Hola, ¿ya nos podemos ir? Ana mía. No, tienes que irme para allá. Máximo respeto, mi hermano, te quiero mucho, ¿oíste? Dale. Espera, 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 espera. Pero tú no la tenías que hablar, loco. Yo le dije el espacio. Tienes que sentarte. Ah, ok, ok, pensé que era ya. Para que se pare y cuando se pare, tú jugabas, venga. Son cosas que no se dicen, loco, eh, cagate el juego. Pero si tú y yo nos contamos todas las intimidades, brother. Como ese pasiero que se pone la ropa todos los días, porque le da pereza estar lavando. La misma ropa. La misma ropa. Como ese pasiero que se pone la ropa todos los días, porque le da pereza estar lavando. La misma ropa. Ay. A mí me tocó regalarle, ¿ah? Cerezo. Coño. Pero ganaste. Bro. Cerezo. Coño, pero ven acá. ¿Cuál es tu huevazón, coño? Pucha, qué gana es. De decirlo y aprendemelo y no lo hago, coño. Oh. Eh, pero ¿cuál es la lavadera de ropa? Ah. Eh, pero ¿cuál es la lavadera de ropa? No, hombre. Qué pereza. Si lo que hay es que ahorra agua. Tú estás viendo el... Hasta le podría regalar un pun descartador. Pero adivina. Ahora que regresamos. Conseguí y dije, toma. Es un elixir. Guau, 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 guau. Mucho cariño esto y yo. Gracias, 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 gracias. Gracias, corta ahí que no me acuerdo lo recibes. Y si tú piensas que lo... Que lo... Si tú piensas que lo... Perezoso... Mucho perezoso. ¿Qué? ¿Qué? Allá la vida. Tenía que arreglar. ¿Qué? ¡Esooooo! Jajajajaja. Y si tú piensas que lo perezoso... No somos profesionales. Está muy equivocado. Y equivocada. Y equivocada después. Para que nadie se ponga triste. ¿Qué haces? ¡Está rico! jajaja este jajaja m'viados como que ustedes se parecen u глубio son como 2 gotas de agua estucoo un barracon loco amigo pero no es mas difícil que te regalar pero no es mas ay carajo j就是 esta la hra voy a llegar a esta Tarde a la universidad. Agársela viva. Usted no se amontaba el carro de las mujeres. Ah. Ey. Ahí se... Ok. Es que nunca se amontó. A mí me tocó regalarle a una persona. ¡El F! ¡Ya! El F te tocó. Ya, pero te vas a poner así. Como que eres hijo de él. Te asustaste, ¿verdad? ¡Sí! Como parece pedir un Uber. No a pompejo. Pero mama? U изб gift corn escape. Hola amor. Nál es una espaza que tengas un cort Algauf falou, ¿Verdad? 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 Tú la sustravaが. ¡Gracias!